Mauricio Cerritos, un empate muy importante para El Salvador porque les ayuda a tomar la primera posición del grupo Si, la verdad que teníamos que asegurar el primer lugar en este partido, sabíamos que no lo teníamos que dejar ir y para llegar con una buena motivación de que ganamos el grupo y pues felices y a encarar los octavos de final de la mejor manera Un partido muy trabado, complicado para El Salvador, pero al final un 0 a 0 que le da todo al final Si, la verdad que ellos querían lo mayor posible de goles para rebasarnos en primer lugar pero era un partido que nosotros ya lo teníamos dicho en el Camerino que teníamos que hacer nuestro fútbol y si no se podía estar bien atrás y contragolpear bien Muchas gracias Gracias a ustedes